Muy buenas chavales, bienvenidos a Proyecto Omega. Hoy os voy a traer un vídeo de un asalto, el primer asalto del juego que lo tenéis en la tierra. Se llama La Corrida de los Demonios. Y como veis aquí estoy empezando en una zona del cosmódromo y tengo que meterme en la refinería. Este va a ser el primero de una serie de vídeos de cada asalto. Esto es una guía más que nada, cómo hago yo los asaltos y por qué zonas hay que ir y qué armas usar, etc. Yo aquí estoy usando la Predestinador, creo que tengo el Martillo Negro y el Galarhorn. Y bueno, ahora tenemos que llegar aquí a una zona que va a haber un conflicto entre Caídos y Colmena. Antes de nada también se me olvidó mencionar que los voy a hacer al nivel 28. Me gustaría hacerlos en nivel máximo de Ocaso o Heroico semanal, pero es que me llevaría una vida grabarlos. Y quizás en otra ocasión grabe cómo hacer los asaltos del Ocaso tú solo. Yo he sido capaz de pasar todos los asaltos del Ocaso solo, excepto el de Omnigul. Ese me parece muy difícil. Y el último de todo, de Tanix. Pero lo acabaré consiguiendo, ya veréis. Y bien, ahora tenemos que llegar, limpiar la zona de enemigos. Y luego tenemos que mandar al espectro ese chisme que veis ahí delante para desactivar la puerta. Porque hay como unas minas que te matan. Yo en este asalto no he muerto. O sea que si estuviera a más nivel tenéis que hacer lo mismo que hago yo, más o menos. Y podríais pasaros el Ocaso sin morir tranquilamente. Yo siempre me vengo a esta zona, porque es la más segura. Y si te disparan te puedes esconder aquí atrás y usar un francotirador o el arma que sea. Al final me equivoqué. No tenía el martillo negro que tenía el rompehielos. Pues bien, fijaos en estos francotiradores, que siempre joden bastante. Y en nivel máximo suelen ser de vida amarilla e invisibles. Así que mucho cuidado. Luego aparecerá Escoria, algún capitán. Los capitanes, por cierto, todos los que van a aparecer son de vida amarilla. Así que aquí, aunque los mate rápido, en el nivel Ocaso van a ser jodidos de matar. Así que cuidado. Y bueno, podéis cubriros detrás de esta caja y aquí también. Este es un sitio bueno para matar a los capitanes cuando ya habéis limpiado todo. O sea, yo aquí me despisté, me vinieron estos aguijones. Si hubiera sido a más nivel me habrían matado. Pero bueno, como es al nivel 28 no hay problema. Esto es un video guía. Si quisieran hacerlo al nivel máximo tendría mucho más cuidado, me cubriría más veces. Aquí voy más a saco. Y bueno, son tres rondas, una ya la pasé. Luego van a venir unos invisibles, si no me equivoco. Dentro de poco. A ver, deberían estar llegando. Pues no, no eran los invisibles. Sigue siendo rondas de enemigos. Pero bueno, no hay fallo. Y aquí están los invisibles. Tanto francotiradores como vándalos con espada. Mucho cuidado porque me tienen mandado a la órbita más de una vez. Son jodidos. Sobre todo cuando no te das cuenta hasta que los tienes muy cerca. Me falta poco, pero hay más refuerzos caídos y de la colmena en camino. Y ahora es cuando se mezcla la colmena y los caídos. Cuidado con los lacayos, que cuerpo a cuerpo al nivel máximo joden bastante. Y las brujas. Bueno, las brujas no, las magas, perdón. Yo normalmente me libro primero de la colmena y luego voy a por los caídos. Porque las magas tienen una cadencia de tiro muy elevada. Y os pueden matar en 0,5. Y también, ojo con los francotiradores. Cada ronda va a salir dos o tres francotiradores que tenéis que matar ahí. Y centraros principalmente en ellos. Yo lo que haría sería matar francotiradores. Eliminar a la colmena. Y luego ya limpiar la zona y matar a los capitanes en el sitio que os dije. De aquí, justo donde salen estos aguijones. Podéis con un fusil de fusión eléctrico o un francotirador. O el arma que queráis. La que más os gusta. Disparar a los capitanes y matarlos. Como veis, hay otra ronda de invisibles. Así que no os descuidáis con esos. Que son enemigos jodidos. Finalmente en la última ronda os va a salir un jefe caído. Que es un capitán que irónicamente es de la casa de los demonios. Pero lleva una capa de la casa del invierno. Esto nunca lo llegaré a entender. Pero bueno. Si Bungie mira algún día este vídeo que me responda, por favor. Aquí está el capitán muerto. Y bueno, ya podemos ir a la siguiente zona. Ya no hace falta ni que limpiéis. Una vez se abre, vais por aquí. Yo aquí cambié de equipo. Es cierto. Para esta zona os recomiendo mucho usar el martillo negro. Es muy útil. Mientras no lo bajen. Bueno, incluso cuando lo bajen. Yo creo que va a seguir siendo muy útil. Porque este arma ahora mismo. Si haces tres tiros de precisión. Te vuelve la munición al cargador. Entonces puedes tener munición infinita. Porque el enemigo que os va a venir ahora es un tanque. Y si le disparáis en las patas. Os va a salir que le disteis un golpe crítico. Entonces estáis disparando seguido, seguido, seguido. Y balas infinitas. Luego lo van a bajar. Y en vez de tener balas infinitas. Lo que te aparece son balas de reserva. O sea, siguen siendo infinitas. Pero te obligan a recargar. Ahí viene la nave con el tanque. A bajo nivel te puedes quedar aquí. Pero yo voy a ir al sitio donde suelo ir. Si estuviera a nivel alto. En fin. Matas unos enemigos. Vienes por la izquierda. Y buscáis un sitio seguro. Que es a donde voy a ir ahora. Cogéis el martillo negro. Le disparáis a las patas seguido. Y bueno. Hasta que muera. Y luego a la siguiente zona. Ya veis. Aquí me cubro. Y mirad. Fijaos en el cargador. Tres disparos críticos. Y puedo estar seguido. Se supone que este fusil tiene tres balas en el cargador. Ahora he fallado uno. Y tengo que recargar. Pero cuando haces tres tiros de precisión seguidos. Rápidos por cierto. Te vuelven al cargador sin necesidad de recargar. Y lo que van a hacer los de Bungie. Es quitarle esto. Y en vez de aparecerte donde. En el cargador propio. Te va a aparecer como munición de reserva. Y te va a obligar a recargar. Esto. Sigues teniendo munición infinita. Pero es un poco coñado. Porque vas a tardar más. Yo aquí puedo disparar. Nueve balas del tirón. Sin problemas. Pero. Cuando lo tengan que. Cuando lo cambien. Lo que vas a hacer es disparar. Tres balas. Recargas. Otras tres. Recargas. Y otras tres. Esto tiene su parte buena y su parte mala. La parte buena. Es que. Vas a tener más. Margen de éxito. Porque muchas veces. Por las prisas. Por querer hacer todo rápido. Fallas una bala. Y acabas desperdiciando tres. Pero. Si te obliga a ir de tres en tres. Y parando. Pues. Puedes apuntar mejor. Y. Y hacer las cosas bien. Bueno. Ya. No le queda mucha vida a este tanque. En niveles altos. Esto cuesta bastante más. Y como os de un cañonazo de los potentes. Este al nivel que esté. Os mata. Así que cuidado. Los disparos azules. No son tan fuertes. También. Os recomiendo esquivarlos. Porque. Pueden ser muy engañosos. A veces. Os quitan poco. Depende. La cantidad que os den. Todo depende de. Si os aciertan los tres. O si solo os da uno. De roce. Bueno. Creo que ya cae ahora. No estoy muy seguro. Pues no. No cae ahora. Un par de disparos más. Por cierto. Una vez le destruyes la pata. Centraros en darle. A las que no están. Tocadas. Ese cañonazo que acaba de dar. Es el que tienes que esquivar. ¿Por qué tienes que dar a las patas que no. Que no están. Destruidas. Porque le quitáis mucho más. Si os fijáis. Si le dais a una que está destruida. Quita. 869. En este caso. Pero cuando le di a la otra. Quitaba 3700 y pico. Y. Más o menos. Con destruirle 4 o 5 patas. O la 6. No estoy muy seguro. Ya cae. Aquí cuando se abre esta zona. Aparecen unos caídos. Pero ya. Mis compañeros. Los mataron enseguida. Y. No se pudo ver. Y ahora vamos a la zona final. Ahora ya. Toca al jefe. Que es un sirviente. Que se llama Sepix Prime. Todos lo conocemos. A mi me parece el asalto más fácil. Este. Ya no solo porque sea. A un nivel más bajo. Sino porque. El jefe en si. Es muy fácil de matar. Tenemos que limpiar la zona. Antes de. Luchar contra el jefe. Hay unos pocos caídos. Aquí. Que le están. Rezando. O no se que hostia. Los matáis. Y luego. Cuando despierta. Entonces yo lo que hago. Es venir aquí. Me quedo cubierto aquí atrás. Y. Le empiezo a disparar con francotiradores. O con. O con lanzacohetes. Y ya la cosa. Pues. Avanzo solo. Mira cuanta vida le quitamos. Y acabamos de empezar. A ver. Esto. Tiene que ver. Que estamos en un nivel bajo. Pero. Aún así. Si lo. Si os ponéis aquí. Donde estoy yo. Os. Va. A costar poquísimo. Tenéis que tener cuidado. Que de vez en cuando. Vendrá. Un grupo de capitanes. A mataros. Entonces lo que tenéis que hacer. Es esconderos. Aquí. En este agujero. Y. Y. No os van a dar. Entonces podéis dar saltos. Y dispararle un par de balas. Y volver a bajar. O. Podéis ir a saco. Y matarlos. La opción 2. Es. Venir aquí. A mí no me gusta. Pero hay gente que lo hace. Y dice que es más cómodo. Que venís aquí. Ponen una cúpula. Y le disparan desde abajo. A mí. Personalmente. Me parece más arriesgado. Porque te pueden disparar desde arriba. Te puede venir una nave. O lo que sea. Pero bueno. Yo os muestro las dos opciones. Y elegid la que queráis. Yo personalmente. Me quedo con la primera. La de quedarse atrás. Y cuando vengan los capitanes. Los matáis. Y si veis que estáis en apuros. Os escondéis en el tubo aquel. O retrocedéis en el mapa. Lo que queráis. Mientras no os maten. No hay problema. Tenéis que tener en cuenta. Que yo esto. Este vídeo. Lo hago. Como si fuerais a hacer un ocaso. Y bueno. Esto es todo. El enemigo ya está muerto. No costó mucho. Pero en la dificultad máxima. Si seguís mis consejos. No va a haber problema. Suscribíos. Dadle a like si os ha gustado. Y... Chao. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa?